Buenos días, pero no, mi cara, me acabo de levantar, hoy... Yo también Pero tú rivas que la pones mal Hoy es nuestro aniversario Sí, hoy seis añitos Mañana será como una condena, seis años y un día Y cumplimos 41 semanas y ahora no quiere salir Y así estamos Vamos a desayunar ¡Ari! ¡Hola! ¡Ay, qué llorero, pobrecita, que pensaba que se iba al papi! ¡Se pensaba que se iba al papi! ¡Ay! Pues nada, que... Madre mía, qué cara Que no la podemos... Es que me encuentro fatal, entonces es lo que hay ahora mismo Hemos tenido que poner el coche a sombra porque estaba al sol Y la silla de Ari estaba chicharrando Pero es que era horrible, claro Ella cuando la ve dice, no, no, porque ya alguna vez, sin querer la hemos montado Y dice, quema, quema y esto está ardiendo Y hemos traído el coche a sombra Hemos puesto el aire acondicionado Y estamos esperando a que se enfríe la silla Y tendremos que poner algo, no sé, una toalla o algo que tape Para cuando pase esto Que no le queme Porque claro, pobrecita, no lo íbamos a sentar ahí Estaba chicharrando Ya, pero nosotros lo aguantamos, pero ella no Además es que los enganches, los clics, el arnés está ardiendo Seguro que se oye Sí No sé, bueno, poquito ¡Ay, el papi! ¡Ay, su papi! Oye, Ari, ¿dónde está la hermanita? Ahí ¿Ahí? Está ahí la hermanita ¿Y cómo se llama? Ada ¡Ada! ¡Muy bien! ¿Y tú la vas a cuidar? Sí ¿Sí? Es un papi Porque es un bebé, ¿a que sí? Es un bebé Es un bebé ¿Y tú la quieres a la hermanita? Sí ¿Sí? ¿Sí la quieres? Sí ¿Qué? Sí ¿Mía? ¿Qué es la cámara? Sí, cámara ¿Cómo te gusta la cámara, eh? ¡Mamá, quiero ser artista! ¡Mamá, quiero ser artista! Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Pues no querrá Excepto a Barcelona Bueno, hoy es 4 de septiembre Nuestro aniversario 6 años Y sería buena fecha, ¿no? Para que saliera Ada hoy Sí, pero bueno, tampoco te quiero presionar mucho No, tú Tú no digas nada Porque si no me pongo nerviosa Y esto se cierra, se cierra Y ahí no sale nada Pero... Septiembre va a ser un mes súper completito, ¿eh? ¿Por? Hombre, el día 1 es tu cumpleaños El día 4 es nuestro aniversario El día 5 es el cumpleaños de mi padre El día 6 es el cumpleaños de mi abuelo El día 25 es mi cumpleaños El día 20 es de mi padre Y el día 20 es de tu padre Y entre esos medios Entre la semana que viene No sé qué día Entre el 5 y el 10 Aproximadamente Va a ser el de Ada Pero puede ser que sea hoy también Bueno, pues entre el 4 y el 10 Va a ser el de Ada O sea que vamos a tener un mes Apretado, apretado ¿Tú te crees que a las 2 de la tarde Eso no le puedo dar los setos? Qué calor, madre mía Además es que hoy está haciendo 42 grados, daban, ¿no? Desde luego 42 grados Y lo peor es que no me puedo bañar Porque ya no me puedo bañar Así que... 41 semanas 42 grados de calor Un solano Que corta la respiración La piscina llena La piscina llena Agua fresquita Y no me puedo bañar Me regaré con la manguera A ver si crezco Te lo voy a dejar aquí, ¿vale? Sí, en la sombra, por favor Te lo voy a dejar aquí, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a un día más a un churro vlog, es que como estoy como estoy pues grabo las cositas que veo que son más importantes y demás y lo demás pues lo dejo para otro momento porque no me encuentro con ganas, pero bueno esto había que grabarlo porque vamos a monitores y es importante estamos ya de 41 más 1 no sé cómo van a decir, no sé qué me van a hacer, no sé cómo va, bueno sí que sé lo que me van a hacer lo mismo pues monitores, tacto y ecografía y analítica de orina y eso y entonces vamos a la expectativa porque ya tiene que ser esta semana sí o sí porque como mucho sábado ya me lo inducirían así que no sé lo que me van a contar hoy, lo que me van a decir, creo que me quieren hacer, según me dijo la ginecóloga lunes pasado, otra Hamilton, no lo sé, vamos a ver lo que me dicen porque es que donde dije digo digo Diego, puede ser, no porque yo quiero que te la hagan, pero quieres que te la hagan, sí pero es que huele, ya pero cari y me hurgan por ahí, es que es muy desagradable sabes porque es que cada vez que vas te espatarran, sí, te abren de piernas y ahora a ver lo he pensado antes como se nota que ellos no lo tienen que pasar estoy hasta nerviosa, no he podido ni desayunar, me he tomado nada más que el café con leche, no me he podido tomar las tostadas pero ahora me compraré algo en la maquinita antes de entrar porque en cuando me sientan en monitores me empieza a entrar un hambre de esta voraz que no aguantas y me empieza a hacer ruido la barriga y ahora empieza a moverse muchísimo así que me compraré algo y David hoy nos ha olvidado el móvil, que el otro día vino y se había olvidado el móvil y el pobre estuvo ahí hemos dormido mucho, ya estamos preparándonos hemos dormido, esta noche he podido descansar, bueno, a ver, no digas hemos, di E yo sí, yo he dormido muchísimo, aunque bueno, me he despertado, ¿qué hora me he despertado? a las seis y media a beber agua y hacer pipí y luego, bueno, cuando se ha despertado la niña también la niña a las ocho y pico se ha despertado me ha dormido el tirón ocho horas y cuarto sí en su cama estamos muy contentos hoy y hace pipí en el subwater hace pipí en el water ya ¿en el subwater? bueno, como tenemos dos, pues el pequeñito va a ser el subwater hace pipí en el water ya la caca le está costando más, pero hace pipí en el water, sí que estamos contentos me pica el móvil pues nada, ya lo mirarás hola chicas y chicos bueno, como os he prometido en el instagram hoy, bueno, en las redes sociales os cuento lo que me han dicho en el ginecólogo me han hecho monitores, salía todo bien aunque hoy no me ha salido ni una contracción, es lo que tiene la ley de Murphy tensión bien, no tengo infección de orina y bueno, pues la niña está bien en el tacto ni siquiera he querido preguntar ni de cuántos centímetros estoy ni nada, porque como me digan que estoy igual me va a entrar el bajón y prefiero no saberlo me han hecho otra vez la maniobra de Hamilton y esta vez me han hecho muy, muy, muy a fondo me ha dolido, si no es que me haya dolido una barbaridad lo que me duele muchísimo más es ahora estoy toda dolorida toda la parte de abajo todo incluido el útero todo, o sea, apenas me puedo estar sentada me han dicho que por alguna razón la niña está alta que bueno, que suele pasar los segundos embarazos y tal que a veces no bajan hasta el momento del parto pero que pues lo mismo que estoy haciendo estos días mucha pelota y demás no os podéis imaginar la de veces que he llorado estos días estoy muy, muy cansada muy, muy dolorida y mi ánimo ya empieza a a flaquear tengo ratos en que estoy súper bien pero hay otros en los que me encuentro mal no sé supongo que serán las hormonas también todo por ejemplo ahora mismo tengo muchas ganas de llorar y pues bueno quería dar las gracias a todas por todo el apoyo que me estáis dando por los comentarios de ánimo que me ayudan mucho porque no sé por qué pues se me está haciendo muy duro se me está haciendo muy pesado es verdad que este calor no ayuda encima estos días en Valencia estamos teniendo temperaturas por encima de los 40 grados es horrible ya no me puedo bañar en la piscina ni en la playa o sea en ese sentido lo estoy pasando súper mal y todo se junta y al final pues pues hace que sea duro y que se lleve muchísimo peor bueno pues estos son los blogs que hay esta semana no sé cuándo voy a volver a subir vídeo pero bueno gracias a todas igualmente por estar ahí de verdad por esperar por tener paciencia y y por todo vuestro cariño vuestro apoyo os mando muchos besos y nos vemos en el próximo que espero que sea ya con nada por favor no no